Buenas a todos chicos, estamos de vuelta con Legend of Dragon, bienvenidos al siguiente capítulo. Vamos a continuar por la segunda visita a Tiberoa. Bueno, en el último capítulo, un breve resumen, estuvimos en Donau, dimos una carta al alcalde de allí y ahora la siguiente misión pues es volver aquí para, bueno, pedir un pase, una especie de permiso del rey para, bueno, y queréis entrar en el sitio este, chicos, vale, así que vamos allá. Vale, viajaré como vuestro amigo y como compañero del Abif, muy bien. A Labi le hubiese gustado escuchar esas palabras, ¿no? De Albert, pero en fin, no está entre nosotros, así que, nada, bueno. Quiero comentar, no sé si vamos a comprobarlo, chicos, vamos a comprobar a ver si... Con el resto de polvos estrella que hemos cogido, vamos a intentar dárselos al tipo este. Martel, que era el encargado, ¿no?, de darnos premios por estos polvos. Y hemos cogido, después de recibir los dos premios... Dos. ¿No está algo? No. Vale. Bueno, nada, hay que conseguir más. Más polvos, que por cierto, ahora en el castillo, como se va a poder entrar, pues aquí se encuentran más polvos, chicos. Creo que son tres los que hay, pero bueno. La cuestión esta es que no va a ser tan fácil, porque hay un... Un guardia, que está justamente aquí, este... Este gran doyón. Y no va a ser fácil precisamente entrar, ¿verdad? Vale, esto es cosa de Meru, atentos. Eh, ¿puedes apartarte de ahí, por favor? No puedo. Ni hablar. Ningún forastero pasa por aquí. ¿Nunca? Nunca. Vale, Meru, haz algo. Piensa. Ala, la fuerza bruta. Vale, es muy cómico, ¿no?, el humor de esta tía de Meru. Joder, es... A mí siempre me ha gustado, la verdad. Tanto la voz que pone en los combates, creo que ya la vimos combatiendo con los señalidos. La voz que pone al hacer un golpe completo es la hostia, ¿no? Es muy curiosa la voz. A ver, seguro que no puedes dejarnos pasar. Hay muchos bandidos sueltos. Vale, pero por lo menos déjame enviar un mensaje al rey. Eres muy guapa. ¿A quién te diriges? ¿A sana? Estás bizco, tío. ¿Cómo vas a sana, guapa? Bueno, bueno. Vale, ¿qué hacemos? Dos opciones. Nos abrimos paso... ...o nos retiramos. A ver. Nos abrimos paso. No somos criminales, Tart. Vamos a pasar. Vale, a ver, segunda vuelta. A ver, Meru. Otra vez. Eh, ¿qué haces? Es inútil, no se puede pasar. Te lo dije. Vale, por tu culpa. Joder, nos van a echar de mala manera, tío. Joder, Meru. Oye, no seas duro. Solamente échale hasta el pueblo, ¿vale? No se puede pasar. Joder. Intimida el tío, eh. Hostia, vale. Pues... Nada. No sirve. Hay que pensar en el plan B, chicos. Vamos a ver. Si volvemos a entrar otra vez... ...o siguen echando, ¿no? De mala manera. Así que hay que buscar otra forma. A ver. Lo que no me acuerdo es cómo. Se entraba, pero... A ver. Hola, soy yo, el de antes. Da igual las veces que vengas. La respuesta es la misma. Nadie puede ir al castillo menos los que tienen permiso. Vale, pero yo tengo permiso. Tengo preferencia, tío. Tengo una carta del rey. Un mensaje. Pero joder, ni con esas, tío. Bueno. Vale, a ver. ¿Os acordáis que aquí en esta... ...en este pueblo estaba un tal Nello? ¿Os acordáis? Pues vamos a hacerle una visita, ¿no? Pero no sé si... De día. No, vale. Vuelvo dentro de un rato. De día no se podía entrar. Era de noche. Sí, porque le conocimos de noche, de hecho. Al tipo este, a Nello. Así que... Yo creo que... Me acuerdo que era el que nos dejaba pasar el castillo, ¿no? El tipo este. Así que... Va a ver que... Dormir, me parece, si no recuerdo mal. Para que anochezca, ¿no? Vamos a ver. No, tampoco. A ver, es que no me acuerdo bien. Vamos a ver. No. Vale, a ver. Si queréis información, id al bar. La mayoría de estos viajeros pasa por ahí para saciar la sed. Vale, pero no quiero sed. No tengo sed por ahora. Ah, mirad. Está aquí, es este. ¿Queréis ir al valle de la gravedad corrompida? No. Vale, tío. Pero me estás diciendo algo que ya sé. Si hemos pasado por ahí ya. Les hemos tapado el pelo a esos tipos, a la banda esa. Nada, entonces no. El Nello este tampoco nos ayuda. Hostia, estamos jodidos. Vamos a ver. El problema ahora son los bandidos. Más que las plantas. Pues sí, las plantas no atacan. A no ser que estén... Estáis fumados. Porque vamos, las plantas no atacan, que yo sepa. A ver. A ver. ¿Qué nos cuenta esta? Las chicas nacidas en la familia real de Tiberoa heredan el talento de la astrología. Vale, muy bien. Pero no me interesa nada de eso. Está muy bien trabajada. ¿Es la forma del universo? ¿Qué tal algo bonito? Pues vamos a ver qué tienes. No sé si tenía lo mismo de antes. Pero parece que sí, nada. Anillos rubíes. El broche de zafiros. El pendiente de esmeralda. Y collar platino. Nada. Lo que sí podemos hacer a partir de ahora, chicos, es lo que voy a decir yo. ¿Vale? Voy a intentar ahorrar la pasta, los guiles. O lo que sea en este juego. Que no son guiles. Yo siempre llevo diciendo guiles, pero no son realmente guiles. Que sería gold. ¿Vale? Que sería oro en español, ¿vale? Pero yo siempre he dicho guiles, ¿no? Porque de hecho pone G, una G. Pero sí, si me escuchaste decir guiles, pues es evidente que no lo son. ¿Vale? Yo siempre... Bueno, lo digo así. Pero en fin, se entiende, ¿vale? Así que, bueno. Pues como decía. Vamos a entrar aquí a ver. Vamos a intentar ahorrar. Para comprar más adelante las armaduras, ¿vale? Armadura leyenda y el casco leyenda. Que es lo más caro que hay del juego, ¿vale? Costaban 10.000 oro, me parece. O guiles, como se quiera llamar. Pero bueno. Porque luego se va a venir bastante bien. Especialmente para un personaje que todavía no está en el grupo. No digo más. A ver, ahora como me las inginio yo, me las apaño. Como para entrar en el castillo, ¿no? Dios, es que no puedo, tío. A ver, si intentamos salir... Nada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos esto que es? Izar Planetarium para poder sentir la grandeza de la noche estrellada. Esto es como una iglesia, ¿no? Bandido es un dragón de mar y la locura de la princesa Mille. Este país sufre una peste tras otra. ¿Qué estará pasando? Pues... Mejor no saberlo, mejor estar así, ¿no? Con la peste, los dragones, los bandidos... Y la madre que los parió. ¿Esto qué es? Un cuarto oscuro. Ah, vale. Esto es como una especie de visualización, ¿no? De las estrellas. Estrellas. Bueno, más que estrellas, yo lo veo como un planeta, ¿no? Eso. Tan familiares y tan sagradas y adoradas por los tiberuanos. Las estrellas flotan en un reino lejano. Pues sí. Venga, tío. No me cuentes aquí las clases de astrología. No me interesa. Dale, sal de aquí, por el amor de Dios. Está muy oscuro, no veo nada. Encima el tipo este está medio. Sí, venga, disfrutado, venga. Ala. Corta. Corta. Vale. 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 A ver, la madruja está al fondo. Estoy aquí, en pantalla. Hola. 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 Venga, sí. Esto no es amar en tiempos revueltos. Coño, vamos. ¿Qué están mirando? A la media hora. Joder. Vale. A ver, entonces, aquí no se ve nada, ¿no? Aparentemente. Una puta mierda, tío. Por aquí. A ver. Otro planeta de estos, donde se dan las estrellas, a ver. Ah, no. Al jardín este, al mini jardín de flores, ¿no? Pero no hay nada, bueno. Vale, entonces, a ver. La forma de entrar no está clara todavía, chicos. ¿Verdad? ¿Qué opináis? No se puede entrar tan fácil. Vamos a intentar volver. Vamos a volver. Pero es que el pueblo es tan pequeño, tan pequeño, que no es... Vamos, es que no puede ser tan difícil entrar, ¿no? En el castillo, tío. No hay mucho que ver, además. No hay mucho que investigar. A ver. No hay mucho que ver, además. No hay mucho que ver. No hay mucho que ver, además. El momento, a CSU, tío. Mmm. ¡Hola! ¡Eh! ¡Habéis vuelto! ¿Qué queréis? ¿Cómo? ¿El valle de la gravara corrompida? No tenemos ese cóctel. A ver, ¿qué cóctel ni qué cojones? No es un cóctel, es una zona. Vale, que preguntemos al rey. Eso estoy intentando. Por el amor de Dios, pero no me quedan opciones ya para entrar. ¿Cómo cojones entramos al castillo, chicos? A ver, fuera coñas. Es que esto no puede ser tan difícil, ¿verdad? Este poblado es muy pequeño para investigar cómo entrar. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! A ver, Nello Ayúdame ¿Cómo cogemos dentro del castillo, tío? ¿Cómo cogemos dentro del castillo? Vale, a ver, creo que nos queda una estancia por mirar Donde hemos mirado Y es justamente aquí En esta otra tienda A ver Sí, míralo, vale, disculpad Es justamente aquí, chicos Tienes que entrar y aparece el tipo este Fester, que es la clave, digamos, para entrar en el castillo Vale, yo me acordaba No me acordaba, pero bueno Disculpad por esta vuelta tan tonta que hemos dado Pero en fin A ver, Fester Quiero entrar en el castillo, tío Supongo que tú sabrás cómo Vale, ahora supongo que su casa se queda Vamos, se queda la opción De entrar en su casa, ¿no? Antes no se podía y ahora Espero que sí, vamos Vamos allá A ver O si no Vamos a entrar directamente otra vez aquí Ah, sí, mira Aquí está Fester Vale, no me acordaba de esto, tío Es que Con lo pequeña que es esta ciudad Joder Bueno, pues ahora sí, chicos Vamos a escuchar lo que nos dicen Como entramos al castillo y demás La banda Henrich Entiendo Han debido quitaros una de vuestras posesiones más importantes Pues sí El dragón de Darth ¿Y te parece poco eso? Lo comprendo ¿Vamos al castillo? Pues Venga A ver si contigo Nos dejan entrar A ver Dos opciones Es de la realeza Es un gobernador Venga Esta mismo Venga ¿Qué más da eso ahora? Ah, vale O sea Podemos entrar en el castillo Mencionando al tipo este Al nombre O sea Es como decir Fester Y ya Vale, se puede entrar en el castillo, tío Joder La palabra mágica, ¿no? Para entrar Qué bueno, tío Vale Ahora de repente se hace de noche Muy bien Qué curioso, ¿no? Tiene este juego de De pasar de día a de noche, tío Joder En un momento, vamos A ver Trandullón Aquí traigo una persona mágica Fester Mira, mira, mira Mírale bien Bueno, vale Por fin Por fin dentro Muy bien Vale Vale Ojo a la música La musiquita que suena, ¿no? ¿Resulta familiar? Pues sí Es la que también salía en En Vale, ¿no? En el Bueno, en el castillo de De Indels Mejor dicho En esa ciudad En ese poblado Vale Es tranquilita, ¿verdad? Es sencilla La música esta, ¿no? En fin A ver, un momento No sé si por aquí No Nada Hay un polvo de estrellas Si queréis tener curiosidad, ¿vale? En la derecha En la estatua, ¿vale? Pero ahora el tipo este no nos deja Pero bueno, ya la cogeremos A ver Venga, tú primero, anda Por aquí, ¿no? Tampoco Entonces, ¿por dónde coño voy? Vale, por aquí Venga A ver Vaya Y tú eres el rey, tío ¡Soy un puto gordo! ¡Joder! Veo muchos fester Un gordo bizco, tío Encima A ver La situación es fácil Es sencillo Venimos a buscar el permiso Para entrar En el valle De la gravedad corrompida Vale Vale, gordo Bizco Y sordo, tío O sea, lo tiene todo este, ¿no? Fester Creo haber oído El valle de la gravedad corrompida ¿Verdad? ¿No soy de mi imaginación? Pues no Esta gente necesita hablar con la banda Henry Bueno, más que hablar Ajustar cuentas, ¿no? Parece ser que un suicida Está de moda últimamente Anda Eso está de moda Un suicida Así Muy bien, vale No vamos allí de picnic Pero En fin Si se puede evitar El suicidio Pues mejor, ¿no? Muy bien Supongo que conocéis los riesgos Así que venga Un pase Vamos Una entrada Un pase VIP Para mí Gracias Vale Lo tenemos, chicos Conseguido Hemos sufrido, ¿eh? Para entrar al castillo Hostia puta, tío Bueno Ya es tarde ¿Por qué no volvéis al castillo? Pues venga Sí, vamos a dejar Al tipo este solo Que se coma ahí Sus magdalenas Para que engorde un poco más Y en fin Dar, me vuelvo al trabajo La princesa Lisa Lleva muy bien Los estudios sola Pues venga A ver Ahora supongo Es cuando ya se puede Explorar todo este fondo Vamos a ver Era esta estatua, creo ¿No? A ver Sí, esta es Vale El siguiente El 27 creo que es Ah, no El 28 Vale Muy bien Perfecto Pues bueno Ya sabéis Ahora es simple Hay que salir de aquí Para dirigirse otra vez A las tierras y armas A las tierras y armas Y desde ahí Coger el desvío izquierdo Que conectaba al derecho Con Donau ¿Os acordáis? Pues el izquierdo lleva A la parte esta Chicos Al valle de la gravera corrompida ¿Vale? Soy Libria La doncella de la princesa Lisa Quiero veros a vos Y a vuestros acompañantes Vale ¿Qué quiere? Un autógrafo ¿Qué está pasando? Lo sabremos cuando veamos a la princesa Lisa Pues venga Vamos a ver a la princesa A ver que nos cuenta Bienvenido Albert Rey de Serdio Soy Lisa La hermana menor De Mille Te he invitado aquí Porque tengo que Que pedirte un favor Vale O sea No está la bienvenida ¿Pero a quién? Porque solamente Eso dará a Albert ¿No? Es un poco Hola Estamos aquí Tengo amigos más No somos invisibles Eh, un momento Alto ahí ¿Qué diablos en la astrología? Es ver el destino de las personas Por la situación de las estrellas Vaya Que amigos tan graciosos tienes Bueno Es lo que hay Es lo que he encontrado Continúa por favor A ver Nos habla sobre su hermana ¿Qué le ha pasado? Pues todo empezó hace seis meses Vaya ¡Gracias! 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 Vale Vale A ver Más Más cosas ¿No os enviáis? A ver, vamos allí en busca del dragón de Dar No somos recaderos de nadie Pero en fin, tras ver esto Hostia, se te pone aquí un poco la tristeza encima, ¿no? Vale, venga, pues Vamos a ayudarla, chicos, a la tipa esta Pobrecilla, ¿no? Su hermana ya ha sufrido un accidente Los astros me han dicho, nunca entregues la luna Mi hermana celebrará sus 20 años pronto En la ceremonia, el tesoro nacional de Tiberoa La daga de la luna La daga, la joya, ¿cuántas dagas hay? ¿O cuántas cosas pertenecen a la luna, tío? La joya, la daga Sí, vale, el segundo objeto es la luna divina Y está relacionado con Joy Vale, no te preocupes, venga Lo haremos Anda, con cena y todo, tío Con banquete y todo Hostia No están de cenar, pues sí que tiene que ser importante la misión, ¿no? Para... Joder, que nos inviten a tantas cosas, tío El Rizior también ha dicho que invitáis a todos Cuando estéis listos, avizadme Os llevaré al comedor Vale Sí, claro Meru aquí ha venido solamente para zampar, ¿no? Aquí, para... Para ponerse morada, tío, a comer Venga ya, hombre Esta Meru no deja de sorprendernos Madre mía Bueno, a ver Pues sí, vamos a... A ver ¿Qué hay para zampar? Por cierto, ¿qué tenemos? Vamos a comprobarlo A ver qué hay de comer A ver Tío Acabo de estar aquí No me dejan pasar A ver, Alteza No me dejan pasar ¿Qué hago? Vamos, dame tu permiso Hostia puta Vaya Qué bien se come, ¿verdad? Es como si a las chicas Que cumplen 20 años Les entrase un gran apetito Con toda la comida que hay No extraña Ah, Cester ¿Quieres presentar a los invitados a Mille? Pues sí Vale A ver Aquí está pasando algo muy raro, ¿no? Supuestamente la tipa esta A Mille Era antes una... Digamos, una buena persona, ¿no? Y era, según está hablando Vamos, según leyemos Los diálogos Parece que es como otra persona Efectivamente, tío Se comporta aquí De una forma muy rara Tú y tú ¿Cómo llamáis? Venga, muy bien Ahí Altajo Yo soy Dart Yo soy Albert Un placer conoceros Vale Muy directa, ¿no? O sea, muy guapos Bueno, sí Nos gusta Vale Eh, no te he preguntado por los demás ¿Sabes? Vaya Tímida Tímida Bueno, más que tímida Un poco pasota, diría yo Pero bueno En fin Oye, ¿a dónde vais? Se puede saber Pues dicen que quieren ir al valle De la gravedad corrompida Conocen los riesgos Así que les he dado permiso Estúpidos Estúpidos Bueno Vale, aquí nadie come Nada más que ella, ¿no? En fin ¿Cómo puede cambiar alguien Tanto cayéndose en un caballo? Pues sí Es un poco Es como Aparte de entrar en estado de shock Es más allá de eso, ¿no? Normalmente siempre se queda uno así Un poco Un poco tocado Pero Joder, la tía está Se le ha ido de las manos Eh, chicos Hace tarde Por favor Quedaos en el castillo esta noche Vale Venga Buenas noches Alteza Ala A dormir A dormir la mona A ver Será por aquí, supongo Yo voy de por libre Lo sé En fin Sí, es aquí, vale Muy bien, chicos A ver No te gustan las fiestas Tanto formales ¿Verdad, Art? ¿No estás cansado? Bueno Pues sí Con la ayuda de la princesa esta Podemos encontrar a Joyce Eso está claro, ¿no? Es un dato bastante importante eso Así que todo conduce a Henrich Mejor dicho Todo empezó con el espíritu y el dragón Venga, que sí No le deis más vueltas Lo he hecho Hecho está Y ya está Tan dura como siempre Hay otras formas de decir eso ¿Por qué no sonríes un poco? Hatchel Tú pides mucho, tío Rose, sonreír Venga ya No me acuerdo de cómo sonreír Así que venga Buenas noches Rose, como siempre Tan fría, como siempre Venga A dormir todo el mundo Eh... Sana ¿Puedo acoplarme contigo? ¿Un poquito? ¿Nos arropamos un poquito? ¿Los dos? Vale Parece que Ni puto caso Le hace a Dart Joder No vas a dormir Vale, ¿por qué corres peligro? Meru Hija mía A ver ¿Qué quieres? ¿Qué insinúas? Y lo deja en el aire, ¿no? O sea Muy bien Esta tipa me gusta, sí Tiene su humor Hatchel ¿En qué piensas? Estar con jóvenes Me recuerda a Claire Su hija, acordaros Claire era su hija Vale ¿Cómo es? Tiene mucha fuerza De voluntad Sufría sola Y decidió cosas ella sola Igual que yo Seramos de padre Pero tenía la hermosura De su madre Era una gran luchadora Vale Vale, esta tipa Se está insinuando a dar Yo creo, ¿no? Meru Chicos, ¿qué opináis? Pues, no lo sé Y espera no saberlo Meru Lo siento No te hagas ilusiones Conmigo Ya la de antes No sé Ha sido un poco ahí Meru Que insinuas Con dar ¿Qué rollo? Me voy a la cama Pues venga A soñar con cosas A soñar Con La película Que te estás montando Tú sola con dar Venga Hala Hala, piltra Todo el mundo Muy bien Vale De día Estamos de día Perfecto Muy bien Genial Perdón Tranquilas Que no vengo a comer Más bien Me voy Del castillo Una misión importante Tenemos por medio Vale A ver Grandullón Déjame pasar Gracias Muy bien Bueno Pues Ahora sí chicos Vamos a salir de aquí Para entrar otra vez En tierras yermas Vale Coger el Como os he dicho antes El camino de la izquierda Al llegar al A la bifurcación De caminos Y allí pues entrar Vale En el sitio este Que va a ser una zona Un poco larga Vale Pero Esperemos que no haya Complicaciones Vamos a dejarlo allí Justamente Es decir Vamos a entrar aquí Vamos a recorrer Esta zona Tan Tan pequeñita Y ya pues Al llegar allí Cortamos Chicos Y ya el siguiente capítulo Pues lo empezamos allí Así no os perdéis Un detalle De como Como terminan Los episodios Y como empiezan Vale Hay una cosa Que no Vamos a ver Tenemos a Hatchel Con su dragón ¿Verdad? Y aún no lo hemos probado El dragón Algo que bueno Casi Diría yo Que también Es con Sana ¿No? Porque Sana Tampoco la hemos probado Mucho Pero Vamos a probar a Hatchel Sí Hatchel y Y Sana Venga A las dos Vamos a poner A los dos Vale Muy bien Y ya los probamos Porque el dragón de Hatchel La verdad es que Es espectacular O sea la vestimenta del dragón de Hatchel Es bestial Vamos Es el que más me gusta Es pues del del sana Aunque no sea tampoco muy útil el del sana Pero la vestimenta o la armadura Como queráis llamarlo Pues es bestial también No es Vamos la hostia tío Así que sí Vamos a probarlo A ver Vamos a dar aquí una poción milagrosa Una poción espíritu Que tenemos ¿Verdad? A ver Sí Vale Una para Hanna Para Sana Que diga Perdón Y otra para Hatchel Venga Vamos ahí Venga Allá voy Vale Vale Bien Acordaros Todas las habilidades del dragón de Hatchel Son mágicas Chicos Curativas Vale No sé si las Las siguientes Las habilidades siguientes Serán también de daño Pero La principal función es curar Vale Es una aliada de Bueno pues eso Curación Su dragón Vale Pero bueno Luego ya Bueno si queréis cambiar a Atacar o hacer magias Pues ya como Como veáis Pero bueno Lo normal es Usar a Hanna Para Lo que es curar Al grupo Vale Si estáis en condiciones Un poco delicadas Pues curáis un poco Y ya está Una forma rápida Sin gastar objetos Pero bueno Vale Hatchel Venga Guau Una pasada ¿Verdad? Joder tío Vale ¿Qué tenemos? Elemento trueno Acordaros Elemento trueno Vale Dicho elemento Acordaros también Que no era Vamos No tenía mejor dicho Elemento puesto Vale Es como el Cartel gris Que era Elemento indefinido Pues este es igual A pesar de que es un Elemento también Pero No tiene elemento puesto Vale Es un Digamos un poco lío Al principio Pero luego ya Se entiende más o menos bien Vale Así que Bueno ¿Qué tenemos? Mente atómica Trueno Fuerza 50% Individual Vale Pues venga Ya voy Bueno Hay que subirlo más Chicos Al dragón de Hatchel Porque es Bastante bueno Pero con un dragón Evidentemente Le convierten Algo Estúpido ¿No? Porque nada más Que tiene un puto dragón Para Vamos Un ataque De dragón Y no más Pero bueno ¡Gracias! Vale, por aquí Muy bien Salimos a la parte De la izquierda, perfecto ¿Qué tenemos? Un pájaro, un pájaro no muy normal No muy corriente, un enemigo que es Bueno, ¿os acordáis del 0-0 piezas? Chicos Pues este es más o menos de la misma clase Es decir, matándolo podemos obtener grandes cantidades O bien de experiencia, de guiles U objetos que otros enemigos Pues no nos dejan, vale Este no sé lo que nos daba Vamos a mirarlo Que me lío, me trabo ya A ver, este Saquito Ala, hasta luego, pájarraco ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces? Vale, mil de experiencia No está mal, ¿verdad? Bueno Ya lo vimos Estos tipos salen siempre Chicos, vale Si intentáis Aunque no muy Muy seguidos, vale Pero Si lográis matarlos Pues ya veis Unos no están más experiencia Putos combates, tío Otros más guiles Otros objetos Que, bueno Otros tipos Pues nos sueltan, vale Pero Lo difícil no es que salgan Es matarlos Que eso ya era Lo más jodido Pero bueno Si lo lográis Ya veis Éxito Pero Lo más jodido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!